Conmigo, escrito e ilustrado por Guido Pan Kenecheng Vivo con papá y mamá en una casa grande llena de cosas y con Zappi que es nuestro gato. Mamá y papá son estupendos, pero siempre están trabajando. Papá dice que para ganar dinero. Tengo un armario lleno de peluches y juguetes y un castillo y un robot, pero no tengo con quien jugar y entonces descubro amigo. Conmigo, paso todo el día jugando y nos divertimos muchísimo. Migo es mi mejor amigo. Le puedo contar todo. Siempre me escucha con interés. Migo nunca tiene que marchar a trabajar. Puedo estar conmigo todo el tiempo que quiero. Migo es muy fuerte. Me ha salvado cientos de veces. Cuando me duele algo, me coge siempre en brazos y me cuida hasta que se me pasa. Migo es muy amoroso y muy blandito. Cuando estoy entretenido con algo que me divierte, no lo echo de menos. Pero cuando en verdad lo necesito, llamo amigo y viene enseguida. En un momento, echa a los monstruos horribles y me dice bajito. Duerme bien. Esta noche me quedo contigo. Y es invisible. Solo yo puedo ver a Migo. Conmigo me siento mimado y protegido. Migo está siempre conmigo. ¿Te gustó este cuento? Migo está siempre conmigo. Migo está siempre conmigo. Migo está siempre conmigo. Las Vegas está siempre conmigo.